Sergio Méndez, Sergio Méndez es The Master of the Trailer Ambróchate los cinturones, porque aquí comienza un reality show distinto a lo que estás acostumbrado Porque aquí verás como vive un trailero, sus experiencias, cada hermoso e impresionante lugar que visita Cada anécdota que él vivirá, tú serás testigo ¿Cuál es tu nombre viejo? Pásate aquí en la sombra, digo, para que no esté Aquí ando con un coleguita, es del portable de atrás ¿Y para dónde la llevas viejo? ¿A Tijuana? Ah, pues yo también muero de Tijuana ¿Chimón? ¿Tengo un canalito? Sí, no, yo también, traigo agua Traigo agua Nomás que traigo fierro Simón, andamos aquí, tal vez un accidentado Ahí está, volvamos ¿De dónde es tu línea? ¿De Monterrey? De Monterrey, órale, órale No, ya está ¿La rectaña es de ya? No, órale, no, pues si vienes duro ¿Hay que tirar mañana? No, mañana, domingo ¿A poco tiras? ¿Dónde vas? Tijuana voy a... No, pero... Voy a ir al... No, otro que está acá, para acá arriba El... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas a ver tu nombre? ¿De nave? Ah, bueno, nosotros tenemos los otros Mexicali y Tijuana, pero yo puro Tijuana Aquí estamos en la carretera Janos Agua Prieta, antes de llegar a Berrendo Y con no sé qué broncas Pero ahí estamos pendientes Aquí con abuelco, leguita Con el yeyo, me diga Con el yeyo ¿Se llama Sergio? No, José Aurelio José Aurelio, pero el yeyo, ¿de dónde? Porque el yeyo es de Sergio Sí, Aurelio Ah, eso no me la sabía Órale, órale No, está bien, está bien No, pues ya está algo que quiere decirle a la raza No, pues hay que que se cuide mucho Ay, aquí andamos de la vuelta y vuelta ¿Por qué más? Ya, huevo, está bien, está bien No, pues ya está mi fonsavosa Bueno, pues ahí viene la grúa Ahí viene ya la grúa Y esa es la cola que hay Se accidentó, compa Ah, resulta que no me prenden los focos De la defensa Voy a tener que revisar eso A ver qué onda ¿Cómo la ven, amigos? Bueno, pues hay que esperar Necesito arreglar las luces de la defensa Porque ya no estoy contento No, pues ya está Ahí viene ya Más de Florencio Sí, sí, sí No, pues ya está No, pues ya está Porque hay que decir No, pues ya está No, pues ya está ¡Gracias! Shazam The Tracker y en diferentes páginas de las redes sociales Shazam The Master of the Track